¡Hola amigos! ¡Les habla su amiga Gabriela Nag! Y esta vez les traigo dos invitados súper especiales. ¡Y ellos son... ¡Danny Meriván! ¡Woo! ¡El... ¡Eri García! ¡Yay! Ellos son mis invitados especiales de esta semana. Y les traemos una coreografía súper especial de nuestro amigo... ¡Watata! Estamos aquí en el estudio Sumo Lovers de Laura Romero y les traemos algo súper especial, ¿verdad amigos? ¡Sí! ¡Esperamos les guste! ¡Disfrútenlo! Estamos muy excited de estar aquí con Gabriela Nag! Espero que les guste mucho. ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Es un placer tenis contigo! ¡Gracias a ustedes chicos por aceptar mi invitación! La verdad es un... Es súper especial tenerlos aquí conmigo y compartir con todos ustedes esta súper coreografía que les traemos. Espero la compartan, le den like y los sigan a mis amigos en su canal... ¡Danny Dance Fitness! Y... ¡Eri García, el rey de la cumbia! Y en el mío ya saben, Gabriela Nag, Yike Payet. ¡Espera les guste! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ί y! ¡Woo! ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 ¡Woo! Yay! 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 Yay!